Es importante el que sirva de base para que podamos incluso en el futuro poder adoptar un mecanismo conjunto, un instrumento conjunto. Es importante y valoramos que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema Cristo Redentor exista un protocolo sobre contingencias y específicamente respecto de lo que pueda suceder en aquellos eventos en que pueda prolongarse la atención de los usuarios. Tenemos que pensar que tenemos un sistema ya centenario, más que centenario, donde obviamente se ha ido acumulando una serie de antecedentes, legislación, tratados, en fin, todos con el mismo objetivo de mejorar la infraestructura y mejorar el funcionamiento. ¿Por qué demora? Demora porque la burocracia administrativa existente evidentemente que genera la lentitud de muchos procedimientos. Cada servicio tiene su mundo, cada servicio tiene su propia cultura administrativa y es por ello que también, dada la cantidad de documentación y lo profuso que es la legislación, por cierto, que implica tener tiempo para poder abordar esta materia de un modo mucho más integral.